Bueno, finalmente se va a concretar la fiesta provincial de La Flor en nuestra localidad. Lo había anunciado en la edición de ayer la presidenta de la promotora Graciela González. Bueno, por supuesto ya comenzaron los trabajos organizativos y fundamentalmente de venta de los stands. Para ello, Heriberto Budi Derper está encarando todo este trabajo. Lo llamativo, en algún sentido, tiene que ver con la alta demanda de interesados en alquilar un stand. Bueno, compartimos la entrevista con las declaraciones de Budi. La promotora ha hecho sucesivas reuniones como para ir fijando las actividades y los precios de los stands. Dos reuniones consecutivas y bueno, les puedo decir a la gente que los stands, los costos de los mismos están a 3.000 pesos y 3.500. 3.000 pesos para todos los rubros, plantas, flores, artesanos, billuteros y otros rubros. Y 3.500 están para aquellos que vendan orquídeas. Han hecho una tarifa bastante plana y también creo que bastante económica, teniendo en cuenta, bueno, la situación que todo el mundo vive. A partir de hoy ya están en venta los stands y el cierre se va a hacer el día 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre, por una cuestión de protocolo y de organización, porque hay que ver la demanda que hay, que puedo decir que es muchísima ya, por eso es que también tenemos que ir resguardando los lugares y los espacios convenientes para esto. ¿Va a ser una fiesta totalmente distinta y se está pensando mucho en el protocolo? Sí, se está trabajando en eso. Hay gente que va a estar distribuida de una manera importante dentro del parque para hacer el control de que esto se cumpla, los comedores también van a tener que cumplir con el protocolo. Y bueno, también se estaba hablando de cómo va a circular la gente en el parque para que no haya una aglomeración mayor. La idea por ahí era marcar las calles, hacer un sentido, ver un poquito en un principio la demanda que puede haber con respecto a la entrada. Pero va a ser controlada con todo lo que indica el protocolo. Y con respecto a los stands también, debo de decir que van a estar separados, como bueno, generalmente el parque tiene los espacios separados, eso es una ventaja que tenemos nosotros acá en Monte Carlo, que bueno, se puede poner los distintos stands en espacios amplios en realidad. Con respecto a eso, en un principio la promotora había destacado, o había dicho que no quería armar los stands verdes, los que generalmente se arman, y hoy te puedo decir que la demanda ha sido impresionante, estamos superados, inclusive lo puedo anticipar, a la fiesta del año pasado. Es decir, que tenemos que tener un resguardo muy importante. Por eso le digo a los floricultores de Monte Carlo que todavía no se han comunicado, que yo siempre dejo la reserva para los floricultores de Monte Carlo que lo hagan, si alguno no va a estar, porque bueno, ahí demanda. Y si van a estar, bueno, que confirmen su participación, porque generalmente dejo la reserva para todos los que son floricultores de Monte Carlo, entendiendo que siempre participan, pero bueno, todavía no se ha comunicado nadie, y se ha hecho oficial todavía la venta de stands, solo porque salieron los flyers en distintos medios, y bueno, la gente se ha abocado a hacer una reserva verbal, tendrán que hacer con el depósito del 50%, como siempre en el Banco Macro, como para que sea ratificada la reserva.